Jesús dice si no sos humilde a vos te dice a mí me dice a todos los que tenemos un montón de opiniones un montón de sabiduría propia un montón de orgullo un montón de excusa a vos y a mí nos dice el Señor si no te humilla si no eres humilde no tienes parte conmigo aunque te vaya a la iglesia aunque ores aunque levante tus manos aunque des dinero aunque le sirva al pobre aunque en que te sacrifiques si no eres humilde no tienes parte conmigo si vamos a ser cristianos serios tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos para reflexionar sobre Cristo y sobre la cruz de Cristo tal vez algunos estén más entusiasmados puedan hacer un viaje al interior pero la verdad es que como cristianos tenemos que conformarnos en la cruz de Cristo y aprovechar estos días que son tan oportunos para hablar de Cristo de la cruz del Señor tiene que ser Cristo predicado el domingo pasado habíamos hablado de la humildad de Jesús acuerdan que aprendimos que Jesús estaba escúchenme en el cielo en humildad ¿por qué decimos eso? porque Él dice que se despojó a sí mismo y se hizo hombre no se jactó de ser Dios para algo de que aferrarse sino que Él se despojó y tomó una decisión de venir a la tierra a salvar la humanidad y se hizo hombre esa es la primera humillación hacerse hombre Dios haciéndose hombre y encima ahí se vino a ser obediente habla de humildad de dependencia obediente hasta la muerte y muerte de cruz el siguiente nivel de y el máximo nivel de humildad ¿por qué? porque la cruz es humillación humillación por naturaleza es indignidad por naturaleza y Dios muriendo en una cruz es algo un tropiezo dice para los judíos que su Dios es lo máximo lo que ante nuestro mismo Dios y una locura para los gentiles para el impío que locura pensar que que un Dios tiene que venir a morir en una cruz es estúpido entonces le baja a Cristo su humildad por decirlo de alguna manera y vive una vida 33 años de humildad y de obediencia y dependencia y va a la cruz y en la cruz es el sumum de su humildad ¿por qué? porque a veces nosotros estamos con un poco de hambre estamos en un ayuno nos duele algo físicamente estamos dolidos emocionalmente alguien nos insultó y ya estamos irritables pero él estaba en el sumum de su dolor estaba desnudo estaba golpeado estaba hambriento sediento estaba enfermo porque en ese momento la fiebre la poca sangre en su cuerpo el esfuerzo físico la noche no dormida humillado le escupieron le quitaron un pedazo de su barba arrancándole se burlaron de él a veces en el tránsito nomás una persona va por la vía rápida a 30 kilómetros por hora y vos la sed respetuosa ante un cambio de luz y quita su mano y te dice pasa encima si querés y ese acto de soberbia ahí no me llenó sulfura no quiere ver lo que es Jesús fue humillado maltratado golpeado lastimado escupido burlado y él no se quejó él no argumentó a favor suyo él no habló incluso perdonó y oró por sus enemigos y sus verdugos que le maltrataban ese fue el sumum de la muestra del carácter y la esencia de Cristo la humildad pero luego dice el Señor lo exaltó hasta lo sumum hablamos el domingo pasado y le dio un nombre que es sobre todo nombre y puso todo bajo sus pies a veces nosotros tenemos un poquito de poder un poquito de dinero un poquito de influencia a veces nuestro círculo pequeño nuestro mini clima microclima y ya nos jactamos este no era un hombre levantado a nivel país ni a nivel mundial a nivel universal y cómo miramos Jesús en el cielo ahora estaba en humildad se bajó y vivió en humildad murió en humildad cómo está en el cielo como un cordero humilde y manso a la día está Dios Padre Todopoderoso Jesús sigue humilde en el cielo su esencia es la humildad y habíamos hablado todo aquello pero ahora vamos a hablar un poco de este lado a ver la humildad de sus discípulos sus discípulos eran todo lo contrario fíjense esto convivieron con él tres años no es que se congregaron en más que vencedores y el pastor Emilio le daba una prédica yo no soy nada Cristo mismo la mejor iglesia la sanísima doctrina el hombre más santo Dios hecho carne fue su maestro durante tres años mamaron de su sabiduría vieron su ejemplo no solamente su enseñanza vieron su milagro incluso dos de ellos lo vieron en la transfiguración en gloria dejaron todo por seguirlo incluso cuando en Juan 6 la multitud le abandona a Jesús que fue el momento cúspide ya donde él empezó su decadencia popular delante de los hombres para terminar en una cruz la gente le dice dura esta palabra quien la poder soportar y se van de él y Jesús le dice ustedes quieren irse también y ellos dicen señora donde iremos solamente tú tienes palabra vida eterna ellos siguieron con él lo amaban sí lo obedecían sí estaban dispuestos a morir por él sí no terminaron haciéndolo pero sí creían que estaban dispuestos a morir por él y a pesar de todo eso muy en el fondo de su ser estaba una fuerza oscura misteriosa imbatible llena de vicios y miserias que a pesar de todo lo que habían visto y vivido y gustado y experimentado de la mismísima persona de Cristo no podían vencerlo y tal vez ni siquiera se percataban de que realmente eso estaba ahí y era la presencia y la entronización del ego del orgullo estaban dominados por el orgullo y no lo sabían permítame decirle algo personal acá también hay gente dominada por el orgullo infestada por cada poro de su cuerpo respira orgullo y ni siquiera se da cuenta hay gente que es así y no se da cuenta hay gente que es así y se da cuenta hay gente que es así y se da cuenta y lo excusa lo justifica y el sumune hay gente que está orgullosa de ser orgulloso yo quisiera que todos por lo menos nos pongamos en este nivel reconocer que somos orgullosos y que nos dé vergüenza ser orgullosos vamos a entender eso en un rato más miremos a Juan y a su hermano Santiago discípulo de Cristo del círculo más íntimo Jesús le tenía los 72 luego le tenía los 12 y luego le tenía los 3 Santiago, Juan y Pedro era su íntimo, íntimo era el único lugar donde Jesús podía ser libre totalmente y dejarse toda esa investidura de maestro, de líder, ser él porque él también era hombre y estos dos que estaban ahí en su círculo más íntimo anhelaban codiciosamente estar uno a su derecha y otro a su izquierda el día que venga a su reino había celo entre ellos de quien sería el mayor, vemos en varias partes del evangelio Pedro no quiso ser lavado sus pies por Jesús a quien Jesús le dijo Pedro si no dejas que te lave o sea si no le pones tu orgullo si no eres humilde Pedro no tienes parte conmigo y esto es lo primero que a mí me impacta gente yo soy un pastor, ustedes son gente de fe, yo también somos todos hijos de Dios acá dice y quiero que se te revelen en el nombre de Jesús Jesús dice si no sos humilde a vos te dice a mí me dice a todos los que tenemos un montón de opiniones un montón de sabiduría propia un montón de orgullo, un montón de excusa a vos y a mí nos dice el Señor si no te humillas, si no eres humilde no tienes parte conmigo aunque te vaya a la iglesia, aunque ores, aunque levante tus manos aunque des dinero, aunque le sirva al pobre, aunque te sacrifiques si no eres humilde no tienes parte conmigo el mismo Pedro quien recién cometió la torpeza decirle a Jesús yo no voy a dejar que vos me laves porque es indigno lo que vas a hacer y no te queda decoroso que vos siendo nuestro líder nos laves los pies, eso no es decoroso así que madurar Jesús y asumir quien sos vos e inflar tu pecho, levantar tu mentón y hacer lo que tenés que hacer orgulloso si vos no dejas que yo te lave y no es porque tenés cuidado de mí es por tu orgullo que no querés dejar que yo te lave porque vos no querés que yo haga eso porque vos te verías obligado a hacer lo mismo entonces yo te digo, no tienes parte conmigo ese mismo Pedro se jactaba de su valentía desmeritando a su compañero y diciendo aunque todos tabandones yo no lo haré si yo dijese hoy acá en este culto gente vamos a ser sinceros yo soy un tipo muy elocuente yo sé hablar yo soy un gran predicador Dios me dio todo lo que me dio miren como estoy yo acá cada vez estoy creciendo más ahí mismo cualquier persona se sata diría ¿qué pasó acá? pero si otra vez agrego y digo esto al final pero mis colegas no son así son todo un montón de mediocres no saben nada y no se comparan conmigo el último que apaga la luz déjenme porque me volví loco Pedro hizo eso Pedro le dice yo jamás te iba a abandonar Señor yo soy tu amigo muero por vos ¿para qué le agrega no seré como estos? ¿te das cuenta de lo orgullo que hay? no se daba cuenta no es que él decía voy a ser orgulloso no fluía era su naturaleza ¿sabes cómo? como vos y como yo y yo te digo como yo también porque de forma especial en estos 60 días estoy mirándome a mí mismo a la palabra de Dios y lógicamente tengo más percibo más orgullo porque estoy enfocado en eso estoy enfocado en tratar con mi propio orgullo entonces veo por todo el orgullo en la palabra de Dios en la experiencia de la vida en mi propia vida y lo digo sin ningún después de todo lo que he leído estudiado orado leí me importa perdón voy a hacer descortar un bledo lo que vos pienses de mí yo soy esto soy un hombre en construcción lleno de miseria que la peor el día a día y no soy mejor que nadie y no es un alto orgullo decir lo que dije es la verdad si no me crees prepárate para grandes sorpresas porque la gente dice no, no, es así él dice nomás después te vas a ver que sí soy así porque la Biblia dice ningún hombre es más que otro hombre sino que Dios escogió un hombre de entre los hombres para que este hombre le trate con misericordia a los demás porque él está sujeto a las mismas pasiones que ellos están sujetos por eso envía hombres a hombres no ángeles a hombres me explico lo que le digo hablo hombre en general mujeres y hombres ahora se juzgaban entre sí cosa que no pasa generalmente en estos tiempos competían entre sí Jesús hizo que se sentaran en la misma mesa a comer a tener por decirlo no se sentaron en la mesa vamos a ver Mateo por favor publicano cobrador de impuestos paria y traicionero a la patria un hombre a quien cualquier judío digno al verle tenía que escupir al piso un hombre que si se le veía ahogando no se le pase la mano un hombre cuya mujer que se casó con él le hubiera sido más digno acostarse con un perro son palabras que quité de uso y costumbre de los judíos en los tiempos de Jesucristo de Adolf Edersheim a ese hombre Jesús le trae y le pinta acá y le dice toma siendo acá Mateo ponele vos el nombre de la persona más despreciable que vos puedas creer como esta sociedad tanto sabe odiar y odias todo aquello que puedes ver y palpar ponele no sé algún político que vos odies así a ese acá ponele algún criminal que vos odies ponele acá y después Jesús lo siguiente da vuelta y dice Simón no Pedro el otro Simón el celote revolucionario era un hombre que odiaba a Roma y al imperio peleaba y mataba soldados en emboscada su peor enemigo a quien por guardar su dignidad por lo menos tenía que escupirle en la cara cuando le vea era un publicano y Jesús le trae a Simón y dijo sentate acá su mensaje principal es crean en mí vení Tomás el más incrédulo de todos vení Pedro arrogante fanfarrón impulsivo sentate acá ustedes hermanos bonerjes hijos de ira que tan nervioso era Juan y Santiago tan nervioso que Jesús se para en Samaria y dice disculpen ¿podría dame un poco de agua y comida? y le dice la mujer mire señor usted es judío yo soy samaritano nosotros no nos relacionamos cierra la puerta y viene Juan y Santiago y le dice señor manda fuego al cielo y que mata a toda esta gente hombres, mujeres, niños bebés de pecho todos que quemen que queden todos así así quemados ennegrecidos que sufran que griten de dolor así como hizo Isaías y Jesús se ha vuelto y le dice a su discípulo Juan Santiago ustedes no saben que espíritu tienen ellos tenían un falso celo de Dios lo que tenían era odio a Samaria estoy hablando de miembros de la iglesia con el pastor más ungido de la iglesia más bendecida de la iglesia más sana del ejemplo máximo que puede tener una persona no podían eliminar toda una situación que estaba ahí y ni siquiera se daban cuenta esto es lo que Jesús vivía en su ambiente íntimo día a día y nosotros no quejamos en nuestra casa o en nuestra oficina así también hoy en día muchos maestros bíblicos pastores evangelistas líderes espirituales de mucha carisma dones hombres de grandes ministerios mucha influencia que han entregado su guía a Cristo que tienen grandes testimonios de haber dejado todo para seguirle que saben la biblia y la enseñan pero a la hora de la verdad en su día a día se ve que carecen totalmente de humildad y ni siquiera se dan cuenta cada vez que leo esto que escribí me viene el estigre de don Ramón no voy a hablar del mundo porque el mundo se espera que sea mundo voy a hablar de la iglesia el único lugar donde yo puedo refugiarme donde va a haber gente humilde y de paz hay orgullo espiritual soy el más ungido no me critiquen todos tienen que seguirme soy el hombre de Dios para esta nación soy padre de multitudes no toques el manto del ungido esto no son cosas que uno piensa y no dice no esto yo lo escuché decir a muchos referentes internacionales por todos lados en las redes soy el ungido soy el padre de multitudes no toques mi manto los que se reúnen a hablar mal del pastor les cae maldición no cuestiones mi doctrina si no crees lo que yo te enseño no sos espiritual orgullo intelectual soy el mejor teólogo el que más sabe el mejor apologeta orgullo ministerial mi iglesia es la más grande si dejaste iglesia está bajo maldición nosotros yo no estoy inventando hay gente que viene acá a otras congregaciones que dicen estoy pastor asustado porque dejé esa iglesia porque no me cerraba su doctrina y vine acá pero me dicen que yo estoy bajo maldición si salgo de su cobertura estoy ya no me mandé en el extranjero estoy acá y muchos muchos más de lo que crees orgullo ministerial orgullo carnal tengo más recursos económicos soy más carismático soy muy elocuente Dios me usa poderosamente tengo muchísimos seguidores soy el más visto el que más me sigue en las redes sociales bla 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 orgullo por todos lados y estoy hablando dentro de la iglesia en general sin dudas todos estos hombres de quienes he hablado incluyanme a mí todas estas mujeres estarían de acuerdo con que la humildad es una de las gracias más sublimes y excelsas que puede tener una persona todos pero la más difícil de conseguir y de vivir yo pregunto podría alguien decir esta no es una virtud maravillosa la humildad y la mansedumbre amén te van a decir hasta limpio hacia amén pero es la más difícil quiere serlo no que otro nomás sea y le vamos a poner un púlpito ahí como un santo pero que otro sea yo no yo no quiero ser un mártir yo no voy a estar humillándome a mi pareja toda mi vida yo no voy a estar humillándome a mi jefe toda mi vida yo no voy a estar dándole a otra mejilla al rollo que me viene a lastimar no yo no voy a caminar la milla de más no que la gente también se mueva yo no voy a renunciar también a mis placeres a mis gustos que ni siquiera son pecaminosos por amor a los demás que otro no se lo pese por favor no que otro lo haga entonces podemos ver nosotros gente cuán inútiles son las enseñanzas externas escuchen las fuerzas carnales voy a procurar eso es como querer apagar el fuego con leña voy a procurar apagar el fuego con leña y le tiro más leña no los esfuerzos personales o los modales miren hay gente que disfraza la humildad dice bueno no puedo ser humilde pero por lo menos voy a ser una persona educada voy a ser una persona con decoro con moral y eso te da la impresión también de que es humildad pero el problema está en el fondo en el corazón podemos parecer humildes tenemos un tono de boafable no hablamos fuerte no somos de pelearnos mucho saludamos educadamente somos ubicados en nuestros comentarios todo eso se logra con educación humana bien pero eso no te hace humilde ahora ¿cómo? es la pregunta ¿cómo? 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 ¿yo puedo tener un corazón manso y humilde? ¿cómo puedo dejar el orgullo que tantas bendiciones ya me robó a lo largo de mi vida el orgullo hace que perdamos familia dinero amistades espiritualidad galardón ¿qué puedo hacer con esta basura que tengo encima? ¿cómo puedo tener un corazón manso y humilde? yo me pregunto no me pregunté eso hace 10 años en estos 60 días que estoy enfocándome en este punto y créanme que parece luego para el propósito todos los escenarios se pusieron parece que estoy en un gimnasio 24 horas cosas que antes no pasaban ahora están pasando en general hablo y Dios me muestra la increíble cantidad de quejas molestias enojos excusas que abrigo mi corazón en todo momento estoy diciéndole a Dios Señor ¿cómo puedo ser manso y humilde? Jesús se humilló hasta la muerte el creador de los cielos y la tierra tiene que venir a morir en una cruz golpeado humillado y desamparado ¿para qué? para poder mostrarnos la gravedad del pecado del orgullo y del ego el orgullo es un pecado de la carne esto dice Gálatas claramente manifiestas son las obras de la carne y empieza a citar fornicación inmundicia el orgullo no es un espíritu el orgullo es fruto de la carne es tu naturaleza caída los demonios por supuesto que influyen propician incitan alientan hay un mundo espiritual no podemos negar Efesios capítulo 6 pero no se trata de que vos tenés que ser libre del pecado del orgullo y mágicamente una vez que algún ungido te liberó vos salís y decís ya no soy más orgulloso no si hay opresiones claro que hay pero esto hablamos de un carácter de Cristo porque el orgullo se elimina en la fue obediente hasta la muerte la dependencia de Dios y del Espíritu Santo es más hago una prueba tráiganme 50 personas que me dijeron me liberé del orgullo vomité escupí me caí yo fui libre del orgullo y que me diga hace un año fue eso y yo no soy más orgulloso es fruto de la carne porque entonces el que se tinga en el infierno entonces es el Espíritu no yo yo que culpa tengo sin un Espíritu ahora si el orgullo fuese un Espíritu que demonio le poseyó entonces a Luzbel porque él se volvió orgulloso hay un mundo espiritual si hay gente oprimida si pero el orgullo es tu responsabilidad es en obediencia seguirla a Cristo tomó a sí mismo decidió no estimó hacer igual a la cosa de Dios la humildad debe ser algo anhelado Dios tiene que pedir a Dios que te humille que las circunstancias te obliguen por decirte de alguna manera a tener carácter de Cristo como fruto de tu amor a Dios pero hoy que vemos matrimonio estrosado padres con hijos enemistados sin hablar amistades de toda la vida rotas en un instante como si nada hubiera valido la pena en 30 años amistad por el orgullo mi madre es tan práctica me dice mira mi hijo no sea orgulloso con tu esposa mi hijo porque si sos orgulloso vas a terminar dejándote de ella y no da gusto dormir con el orgullo o sea no poderlo dormir con el orgullo hacer el amor con el orgullo hablar con el orgullo tomar tereré con el orgullo tener hijos con el orgullo no vale la pena perdonar vale más la pena perdonar a la gente así práctico sencillo pero yo me enojo con mi amigo todavía por orgullo me voy y donde lo que da el orgullo yo nomás soy que es lo que gano me sirve me va a dar plata el día que tengo más me va a consolar el día que me falte algo no él es el que me va a consolar él es mi amigo él es el padre de mi hijo ella es la madre de mi hijo vale la pena vale la pena la muerte de Cristo destruyó el poder del pecado y del diablo y efectuó una redención eterna nos falta voy a ir a pastor que es lo que yo tengo que entender esto nos falta comprender la cruz nos falta una revelación de la cruz de lo que ocurrió ahí es por eso que estudiamos la biblia leemos la biblia porque al leer la biblia nosotros nos ubicamos en nuestro lugar y le ponemos a Dios en el suyo si yo no leo la biblia estoy todo el día consumiendo el mundo a través de la noticia la publicidad las películas las amistades el día a día me lleno de mí mismo entonces no termino nunca de ubicarme pero cuando yo calibro mi corazón a la luz de la palabra por la meditación diaria así como comes todos los días lees la palabra entonces encontrás Gálatas 6.14 pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me has crucificado en mí yo al mundo así como Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne en este cuerpo físico lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual nos amó y nos entregó a nosotros mismos a sí mismos por nosotros ¿sabes lo que nos falta para superar todo el obstáculo que la vida nos pone? Fe esta semana escuché una anécdota tremenda alguien estaba leyendo un pastor le estaba leyendo cantar de los cantares porque estamos hablando de la humildad la humildad por todos lados me encanta la gente me llama me dice pastor y me cuentan anécdotas me dice y leí cantar de los cantares dijo este pastor colega y dijo me sentí tan frustrado porque estaba enojado con mi esposa y dije yo que gusto que pueda hablar así Salomón de la Tsunamita mi bella mi compañera mi amiga mi esposa no es ni compañera ni amiga y tampoco luego no la veo más ni linda porque no la aguanto más y empieza a quejarse el tipo y va a hablar con otro pastor y le dice el otro pastor así esto es verídico estuve meditando sobre cantar de los cantares dijo el pastor en serio en serio justamente y que te dijo Dios y me mostró algo precioso yo estoy un poco mal con mi esposa me dijo y leí como Salomón le trataba y el otro así una unión de amigos yo también ojalá nuestra esposa sea así no no justamente es algo que Dios me mostró Dios me mostró esto de que como la Tsunamita no era perfecta y la Tsunamita representa a la iglesia y Salomón representa a Jesús y como Jesús le miraba a su iglesia que somos nosotros con tanto amor con tanta proyección decía estas cosas que no era realmente entonces Dios me mostró que yo tengo que mirar a mi esposa así como Dios la mira porque si la miro como yo la miro me voy a estar peleando toda la hora con ella eso es un alto de fe y fíjate como los tres ahí dijimos como hasta lo que leemos a la luz de la palabra de Dios puede estar contaminado por el orgullo uno queja y el otro gratitud ambos en la misma situación el orgullo o la humildad hacen la diferencia ahora en Pentecostés fueron llenos de su espíritu y así Cristo vivió realmente sus corazones yo estaré con vosotros todos los días en el fin del mundo y todo lo que vieron y aprendieron de Jesús fue una preparación para generar en ellos convicción y despertar el verdadero deseo de parecerse a Jesús el Espíritu Santo es lo que va a poner en vos el verdadero deseo de parecerse a Jesús yo entiendo lo arrebato de ira no me importa no me calienta y ya está pero cuando alguien realmente tiene a Cristo y el Espíritu Santo van a ir horas después al día siguiente diciéndote fallé dije algo en ira en enojo perdón si alguien dice pastor yo reacciono mal pero nunca hago lo segundo ven poco si no existe en el Espíritu Santo si realmente sos un hombre o una mujer de fe si Cristo está en tu corazón vemos Santiago y Juan Juan especialmente Juan el más iracundo de todo mucho más iracundo que hoy que yo como se le conoce después el apóstol del amor sabe que Juan era Juan apóstol vamos a hablar contigo el anciano el amoroso la gente quería estar a su lado escuchaba dos, tres palabras y ella lloraba escribe primera, segunda, tercera de Juan Apocalipsis humildad pura escribe el Evangelio de Juan y dice aquel discípulo a quien Jesús amaba ni siquiera pone su nombre y estaba yo con él y entre paréntesis a mí era el que más amaba no estaba viviendo un bercele a nivel mundial y él pone aquel a quien Jesús amaba y era por él ¿qué capacidad tenía Juan de salir de escena y no querer ser el centro de atención? le ve a Pedro exhortando a los jóvenes a ser humildes el carácter de Cristo les poseyó a estos hombres es lo que yo quiero que ocurra con mi vida yo no pienso en mi esposa yo no pienso en mi vecino yo no pienso en mi amigo perdón yo no pienso en ustedes yo en este aspecto soy egoísta yo quiero cambiar si cambia usted el resto hay otro problema yo quiero ser humilde yo quiero ser manso yo yo quiero ser manso el resto yo no tengo el control parecería un acto egoísta pero un acto sensato yo a mí mismo me tengo que examinar yo a mí mismo tengo que cambiarme en el sentido tengo que buscar el carácter de Cristo no que la gente cambie si él cambia yo cambio si él se retrato yo me retrato si él perdona yo perdono no renuncia como dice la música hombres de valor rindo mis derechos y me entrego completo a la causa del amor rindo mis derechos pensemos ahora hasta que punto avanzaron los discípulos de Jesús sin esta gracia escuchen eran ungidos liberaban demonios sanaban personas tenían dones pero solo la humildad les daba el verdadero poder de Dios los demás dones no podían darle gloria delante de Dios porque todo es de Dios el don de la humildad poder ofrecerle a Dios porque es fruto de tu entrega de tu obediencia de tu dejarse manejar por el maestro es una renuncia yo tomo la decisión nada puedo entregarle a Dios yo te hice una cosa acá puede venir alguien hoy extraño yo puedo y vos tal cosa hiciste y ya wow como que monstruo este tipo que genio se cayó parate se paró todos esos dones te dan gloria delante de los hombres el único don que te da gloria delante de Dios es la humildad pero la humildad no es nadie que la gente valore la humildad te quita la escena la humildad hace lo peor que puede hacer a este mundo caído quitarte del centro de atención vos no sos el más importante ni en tu familia ni en la sociedad ni en tu ministerio ni en tu trabajo y aunque creas que lo sos Dios te puede mostrar que no lo sos Dios resiste al soberbio eso me toca mucho porque yo pienso en mi yo tengo muchas cosas que quiero yo quiero hijos creyentes y oro para que sean creyentes pero si soy soberbio Dios no me va a dar Dios resiste al soberbio yo quiero un matrimonio feliz quiero se puede ser feliz en el matrimonio si el matrimonio no es sufrir hermano se puede ser feliz pero yo no puedo pedirle a Dios Señor quiero ser una esposa humilde un marido ser un marido humilde quiero que haya paz en mi hogar porque Dios resiste al soberbio Dios no tiene trato de soberbio es tan contradictorio un cristiano orgulloso como un diablo humilde no se espera que un diablo sea humilde te chocaría que le diga este es un diablo humilde así te tendría que chocar este es un cristiano orgulloso son dos palabras contrapuestas ahora vamos a hablar un poco de la humildad práctica acá así así estira tu cinturón de seguridad primera Juan 4.20 porque aquí vamos a hablar de manera clara de tú a tú después de esto que te voy a decir ahora en estos 20 minutos no te pido por favor que no me pidas consejería de verdad te digo porque nos quiero volver a hablar en privado lo que ya hablé en público yo te voy a preguntar mi pastor cuando puedo hablar contigo te decir ya cumpliste primera Juan 4.20 no andá y a hacerlo primera de Juan 4.20 no me pidas consejería antes en seis meses te quiero ver no me pidas consejería menos matrimonial primera Juan 4.20 vamos dice la palabra de Dios si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? miren escuchen ¿qué es lo que dice el Señor? si alguno dice amo a Dios y yo ¿quién ama a Dios? recién dijimos te amo te adoro mientras más apretado tu ojo más espiritual te bendigo si así pones tu mano ya se cae todo el mundo Señor pero el Señor pero el Señor le dice abrimos tu ojo sí sí vos le amas a tu esposa a tu marido no a tu hijo pequeño porque al hijo pequeño uno le ama hasta el más perverso le ama a su hijo pequeño a tu hijo adolescente a tu hijo mayor que se portó tan ingrato a tu jefe a tu compañero a tu suero a tu suero a tu prójimo a tu prójimo a tu próximo vos le amas porque si vos escucha la proporción en que vos le amas a esa gente me amas a mí ahora yo le pongo no voy a hablar de mí sino en general al decir yo hablo en general le amamos a nuestra pareja cuando está todo bien pero cuando empiezan los problemas no quede ni verle es ahí donde hay que amar porque Jesús dijo el fariseo le saluda también al que le saluda y le ama a quien le ama ha sido fácil pero el que ama y saluda a quien no te ama y no te saluda ese está haciendo la milla de más y quiero ser práctico con tus padres con tu hermano con tus primos con alguien que te dañó gente estoy en la tinchera estoy en la tinchera con ustedes o sea que como amamos a nuestro prójimo amamos a Dios y nuestro primer prójimo los casados casados y casadas levanten la mano por favor todo lo que ya se casan tu primer prójimo es tu pareja ay se nota lo que están bien ya hay otro que dice mira y le di así una cosa a eso que no siempre va a ser así y cuando no sea así es lo que yo te quiero ver ahí te quiero ver pero el sumum de esto yo amo a mi a mi familia con su efecto a mi papá que pesa a mi mamá mi esposa mi marido mi hijo me estaba mi suegra ah vino a la suegra a la suegra a la suegra pero después tengo que amarle a mi vecino después el sumum que no es una utopía no vaya a decir que es una utopía esto porque mejor no me va a decir yo no le conozco a Dios ni sé si estoy lleno de orgullo no es una utopía decir no me va a ser humilde si yo no le conozco a Dios y estoy lleno de orgullo el sumum Mateo 5 44 amad a vuestros enemigos al que habló mal de vos al que te difamó al que te perjudicó como se hace el podemos parecer humildes entre comillas ante Dios cuando nos arrodillamos como decimos ustedes nos levantamos las manos nos postamos pero la verdadera humildad solo será real cuando amemos y sirvamos a los demás a las demás personas esa será la única manera en que podamos mostrar que nuestra humillación ante Dios es verdadera la única manera de saber si una persona está llena del Espíritu Santo es viendo su día a día su humildad en medio de sus pruebas que solo se logra con una vida rendida a Cristo leamos algunos versículos voy a ir un poco rápido Romanos 12 16 dice no seáis sabios en vuestra propia opinión entonces quiero que le diga a la persona hasta tu lado parejas o gente de confianza todas las parejas esto es un ejercicio los matrimonios están ahí yo te digo espero que esto no sea motivo de problema quiero estar reconciliado porque yo te decía algo que podría generar un problema pero el problema no soy yo es el corazón decirle a tu pareja ahí díganle a su esposa esposo y esposa mi amor decirle mi amor ahí él es tu marido mi amor te voy a decir algo no te enojes no te enojes conmigo decirle tocala si te pido por favor que no te enojes decirle te iba a decir algo durísimo pero como vos sos una persona humilde vas a saber decidir una vez más te pido no te enojes decirle que no te enojes ahí va mi amor no siempre tenés que tener la razón no siempre tenés que tener la razón no ya veo gente así no porque después salen y dicen y dijiste lo mal que el pastor dijo pero él me pidió mi amor si pero vos sabes que él es un disparatero también no siempre tenés la razón estoy convencido que así mentira no siempre tenés la razón eso es un paso fundamental que parte no entendiste no seas sabio en tu propia opinión Gálatas 526 no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros decirle que está a tu lado hijos y padres también y pareja esto es una esto es una administración lo que estoy haciendo un chiste hijo compadre dígale decirle a tu esposa o a tu hija mi amor no me están haciendo caso estoy mirando puntualmente a gente mi amor decirle en serio esto es una administración ni le mira la cara a la mamá mira la cara a la mamá mi amor perdóname por irritarte decirle te perdono y decirle no lo vuelvo a hacer ahí vamos a probar tu humildad si porque si te perdono mi amor vos no me irritas tanto eso nomás muy temperamentalcito no no ahí está todo bien pero cuando te dice si te perdono y que no vuelvo a hacer pues no voy a aguantar ese tema mira al pastor ahí ahí está la humildad ahora te reís pero yo sé que ese es el día a día de muchos Efesios 4.2 es más hay gente que está molesta incómoda por la dinámica que estoy haciendo para qué es lo que tiene que decir y que él no mantiene y que enseñe y que ahí en su casa Efesios 4.2 con toda humildad decir conmigo con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros Efesios 4.2 decirle que está a tu lado te voy a seguir soportando con mansedumbre y con paciencia palabra comprometida bueno Efesios 5.21 este es imposible cumplir desde el orgullo olvídate si vos decís yo no voy a dejar mi orgullo párate y andate a tu casa no hay problema Efesios 5.21 someteos los unos a los otros en el temor de Dios decirle a tu hija a tu hijo a tu esposa a tu esposa decirle mi amor sujeta también hay maridos que así miran a otro lado no les puede yo percibo y decirle yo también me he sujetado mi amor hay que sujetarse hay que sujetarse Colosenses 3.12 y 13 la palabra de Dios está limpiando a la gente acá es como una ducha generada que está derramando alguien va a salir humilde en el nombre de Jesús alguien va a llevar esta palabra y va a decir de verdad yo quiero conectar a ustedes con esto la humildad si no eres humilde no tienes parte conmigo resisto al soberbio imítenme a mí que soy manso humilde de corazón y hallaré y descanso para vuestras almas a libertad nos llamó Cristo no tengo porque tener siempre la razón renuncia a ser el centro y el ombligo del mundo no lo sos Colosenses 3.12 y 13 y ahí andate metete en oración Colosenses 3.12 y 13 dice vestidos pues como escogidos de Dios quienes son se consideran por fe escogidos por Dios yo me considero por fe no por medio dice santos y amados de entreñable misericordia de humildad de mansedumbre de paciencia soportando uno a otros y perdonando uno a otros si alguno tuviera quejas contra otro de la manera en que Cristo os perdonó así también hacélo vosotros o sea que nuevamente acá las parejas y la familia el Señor llamó a tu familia que seas humilde yo de verdad yo salgo así con esto y yo salgo no es broma a ese respiro no me vuelve y no es tampoco esa manipulación de que el pastor hoy habló de la humildad y yo voy a ser humilde no te voy a responder nada y entran al baño o si no el pastor hoy habló de la humildad y vos no lo sos y sabes que yo no te voy a responder mal por mal que Dios haga lo que tengas que hacer seis horas en la cama y viene el pobre tipo y le dice mi amor te pido perdón eso es manipulación eso es orgullo eso es orgullo eso es orgullo y destruye desgasta hay que pedir perdón y aquí no tengo que decirle a la gente decirle a tu esposo decirle a tu mujer ustedes tienen que saber los hombres manipulamos con la ira y las mujeres manipulan con las emociones con los llantos y con la victimización así funcionan las cosas y eso tiene que cambiar en mi vida en la tuya para vivir en victoria y no perder tantas bendiciones que Dios nos quiere dar continuamos decirle ahora que está a tu lado te voy a soportar te perdono así como Cristo me perdono y Filipenses 2.3 el siguiente libro rápido Filipenses 2.3 nada hagáis por contienda o por vanagloria por orgullo nada que es nada es nada nada así la misma escena mi amor no terminás de dejar tu orgullo y amigo yo voy a dejarme tratar por mi orgullo estamos voy a tomar esto como una oportunidad Dios me da para ser humilde contigo y también analizarme a mi mismo te vas a lavar las cubiertas hacer tus cosas cero drama mi amor te pido perdón yo también te pido perdón si no te ofendí mi amor eso es no hacer nada por contigo eso es ser puro el rey todo de manipulación todo es orgullo y dice que el que perdona al que ama y el que le trata a otro como Cristo le trata es muchísimo mejor es muchísimo mejor el alma que mira a los demás y se mira a sí mismo a los ojos de Cristo o sea ver a los demás como Dios nos ve es un alma que no necesita compararse con nadie ni demostrar nada a nadie y la persona que se mira en la presencia de Dios constantemente como lo estamos haciendo ahora ahora no estamos mirando en la presencia de Dios estamos en la iglesia hemos orado lo tomás en serio estás haciendo una introspección estás tomando muy en serio la palabra y la Biblia dice que vos sos un alma que estás siendo formado al carácter de Cristo porque dice que el que se le dice algo y se va y no hace es como aquel que miró su rostro en un espejo y se va y se olvida dice Santiago sabiduría práctica acá está todo lindo acá yo le estoy haciendo reír le estoy confrontando al aire acondicionado te quiero ver en tu casa con 40 grados no anda ventilador no vino tu empleada tu marido vino a Argel ahí te quiero ver aquí estamos en un tiempo de meditación nomás después vamos a ver en casa y ahí es donde el Espíritu de Dios te va a hablar si sos su hijo o su hija y te va a decir esta es una oportunidad que yo te estoy dando para practicar la humildad y sabe que a veces tenés que huir un poquitito huir salí yo me doy cuenta que cuando no voy a aguantar salgo me voy a lo de mi mamá digo yo y peor salgo ahí evidentemente Dios me ama me quiere entrenar por todos lados entonces me voy a la iglesia ahí no voy a tener problema digo barbaridad termino con esto gente George Foxe este señor dijo algo que parece que yo escribí esto es lo que así esto es un momento privado entre vos y yo por eso te abro mi corazón él escribió esto pero imagínate que yo soy el que escribí esto así mismo esto yo sentí esta semana no hace 15 años 20 años esta semana conocí a Jesús y resultó ser muy precioso para mi alma sí medito en Cristo leo la Biblia escucho su cariño y digo que maravilloso que yo sabe por qué creo que Jesús existió de verdad algunos pueden decir que no existió yo sabe por qué creo que eso existió por lógica porque yo creo que es más fácil creer que alguien existió así a que alguien inventó algo así porque para que un corazón inventa una personalidad tan atrapante perfecta santa y pura no puede salir un corazón corrupto como el de Mateo Marco Luca y Juan Dios mío por favor de Pedro no nosotros hacemos Dios a nuestra imagen ni semejanza como los griegos por eso es que el Dios bíblico hay una idea de que humillate esa no es mi imagen ni semejanza perdona da la otra mejilla camina la mía mato enemigos eso no tiene nada que ver ser un hombre de dominio propio no tenga sexualidad con todo el mundo no eso no tiene nada que ver con mi naturaleza carnal yo que los dioses griegos hacían orgía y cuando uno tenía que agradecerle a venérea porque no te moriste tenía que hacer orgía con la intercesión del templo y era una inmundicia tal que hoy se dice enfermedad venérea en conmemoración a la diosa venérea de los griegos esos son dioses hechos imágenes y indiferencias del hombre no este Dios que le estoy predicando que te dice exactamente todo lo contrario de lo que tu nariz caída quiere bueno vamos a leer a George Fox conocí a Jesús y resultó ser muy precioso para mi alma cierto así yo estuve esta semana pero a la vez mientras leo la biblia encontré algo en mi que no quería ser dulce ni paciente ni amable acá estoy no quería ser ni paciente ni dulce ni amable créeme que tres o cuatro veces le llamé esta semana le rogué y le dije vení que no anda el aire de mi pieza a mi técnico aire y no vino 40 grados 49 grados histórico fue Dios me probó hasta con el aire acondicionado voy a decir voy a hacer un chiste en mi 49 grados bueno entonces hice todo lo que pude para eliminar y rebajar esa falta de dulzura amabilidad y de furor que tenía mi corazón pero seguí ahí seguí ahí entonces pedí a Jesús como le pido hoy como le voy a pedir mañana y le voy a pedir pasar mañana y si caigo me voy a levantar entonces pedí a Jesús que hiciera algo por mí así de verdad yo le dije hacen algo por mí de verdad entre nosotros ya ya está señor 52 años 23 años ministro ya está hacen algo por mí y cuando le di mi voluntad dice George Fox vino a mi corazón y quitó todo lo que no era dulce todo lo que no era amable y todo lo que no era paciente hay tantas fórmulas que la gente da hasta la fórmula de que el orgullo es un espíritu que alguien te reprende y sale y vos de la noche a la mañana te lo viste humilde tráigame la persona que es así no hay esto gente es un día a día esto gente es un hoy te entrego mi voluntad me caí y me levanto hasta que Cristo Pablo dijo Jesús dijo hasta cuando tenés que soportar le dijo Jesús y Pablo ¿sabe qué dijo? lo que tengo que soportar hasta que Cristo sea formado a nosotros ¿sabe cómo me siento? como una mujer que está dando a luz sin peridural como un parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes y ahí vamos caminando gente bienvenido al planeta tierra decíle al que está a tu lado si es tu pariente hijo mal doy gracias a Dios por tu vida decíle al amor qué bendición sos para mí mi amor cuñada qué bendición sos para mí salmi cómo Dios te usa hermana y bendigo tu vida dale un besito en la frente para que no se enoje todo olvidado un reclamo yo le pedí que te diga eso pongámonos en pie por favor vamos hacia la cruz vamos hacia la cruz yo te decía una cosa gente le voy a decir algo Dios quiere que ustedes sean felices en serio le digo Dios quiere que ustedes sean plenos no le impidan aún en medio de la adversidad dice regocijado en el Señor siempre otra vez digo regocijado sea conocida vuestra petición en oración robo y acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón vuestro pensamiento escrito Jesús por lo tanto piense en todo lo bueno todo lo amable todo lo santo todo lo puro en todo lo que tiene virtud alguna y en esto pensad y el Dios de paz estará con ustedes Padre gracias te doy Señor gracias de corazón y entre risas y reflexiones Señor te decimos que queremos tener tu carácter queremos ser humildes queremos la llenura de tu Espíritu Santo la llenura de tu Espíritu Santo Señor decir Espíritu Santo ven a mi vida y haz lo que quieras conmigo Señor despongo mi orgullo te entrego mi voluntad Señor ayúdame porque sé que hoy tendré oportunidad de aplicar lo que estoy pidiéndote a ti y confío en tu voluntad Señor para poder hacer lo que tengo que hacer como Pablo dijo me gloriaré en mi debilidad porque cuando soy débil entonces tú eres fuerte porque tu poder se perfecciona en mi debilidad Señor bendigo mi familia vamos a empezar primero a agradecer a nuestra familia y acá voy a llevarte un ejercicio tremendo decirle Señor bendigo a esa persona que me está ayudando a ser humilde perdono perdono al que me hizo daño perdono al que me decepcionó puede ser tu pareja puede ser tu hijo puede ser tu papá perdono Señor limpia mi corazón limpia mi corazón el problema no está en la gente el problema está en mi corazón mi corazón limpia mi corazón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no está en mi corazón Gracias por ver el video.